A partir de enero, millones de chilenos tendrán que pagar más impuestos de los que pagan hoy. Y el precio de los servicios también va a subir. Así que si alguno de ustedes es, por ejemplo, veterinario, gaffiter, abogado, ingeniero, personal trainer, repartidor de delivery, estilista o contrata a alguno de estos profesionales, ¡atención! Esta es una idea de piñera que implementará Boric, la Ley 21.420. ¿Y en qué consiste? En reducir o eliminar exenciones tributarias. En simple, con esta normativa todos los servicios estarán afectos a IVA, salvo que la ley indique que se encuentren exentos, como por ejemplo el sector de salud, educación, transporte, los contribuyentes que emitan boletas de honorarios, entre otros. Resumiendo, servicios que antes no estaban afectos a IVA, ahora sí lo estarán y costarán un 19% más. Estamos hablando de gimnasios, veterinarios, ambulatorios, servicios de diseño, de cobrancia, audiovisuales, consultorías de empresa, desarrollo de software, etc. El problema es que esta ley no afecta solo a quienes prestan estos servicios, nos afecta a todos. Por ejemplo, una consulta con el veterinario cuesta actualmente alrededor de 25.000 pesos. Obviamente puede ser más o menos, pero hagamos el siguiente ejercicio. Con esta ley, el veterinario debería pagar en IVA casi 5.000 pesos de los 25 que actualmente cobra. Si no aumenta el valor de la consulta, se empobrece, gana menos de lo que ha ganado hasta ahora. Si sube los precios para que esto no lo afecte, entonces son sus clientes los que deben pagar 30.000 pesos en vez de 25 por la consulta. En otras palabras, el cobro de IVA a estos nuevos servicios obligará a los prestadores a aumentar las tarifas. Al aumentar las tarifas, menos personas estarán dispuestas a pagar por estos servicios. Y esto afectará directamente a los emprendimientos, porque menos clientes le significará menos ingresos. Y además, se abre la opción de que aumente la informalidad. Con los gimnasios pasaría algo similar. Con el agravante adicional de que Chile es el país de la OCDE con mayor obesidad y sobrepeso. Un 74% de la población adulta es obesa y un 86,7% es sedentaria. Esto último según la Encuesta Nacional de Salud 2022. En resumen, el anuncio del gobierno es un anuncio de aumento de precios que afectará a todos los chilenos. Menos a los funcionarios públicos que exigen reajustes a punta de amenaza y a los propios políticos que definen su sueldo a voluntad. Como siempre, ellos ganan, los chilenos pierden. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, y te invito a ser nuestro socio si crees que lo que hacemos es necesario. Comparte, dale like y comenta.